Hola, ¿cómo te va? Soy Cristina Heisman, soy psicóloga e hipnólogo clínico y estoy aquí porque quiero contarte un poquito qué es la hipnosis, qué es lo que se logra utilizando la hipnosis como herramienta terapéutica. Entonces la hipnosis, si hacemos un poquito de historia, ya era utilizada por los egipcios hace miles de años y con fines terapéuticos. Después fue dejada de lado y olvidada y en el siglo XIX y en el siglo XX con Milton Erikson se revaloriza y se comienza a aplicar con la finalidad de producir en la persona modificaciones tanto en el ámbito de la salud, salud física, salud psíquica, en el ámbito de la emoción y también para que la persona logre el bienestar o logre aquello que desea y que utilizando la hipnosis lo hace de un modo más sencillo. ¿Qué es la hipnosis en sí? La hipnosis es una técnica, es una técnica como tal, es una técnica vacía. Para que sirva hay que aplicar distintas metodologías, que son las que ayudan y se suman a la técnica de la hipnosis. Entonces, ¿qué se logra con la hipnosis? Que la persona logre una atención que es especial, es una atención focalizada, que es mucho mayor a esta que en este momento tienes de visión, que tengo yo. La atención focalizada es la que permite enfocarse exclusivamente en aquello que la persona quiere modificar, que puede estar en el ámbito de la salud o puede estar en cualquier ámbito de la vida y que le va a permitir a la persona lograr de esa manera un equilibrio, tanto de su mundo interno, emocional, en el mundo de las sensaciones, en el mundo de lo físico y en el mundo de las relaciones. Entonces, en aquello, en aquel ámbito en que la persona quiera mejorar o quiera lograr un mejor, un mayor beneficio, lo va a tener aplicando la hipnosis. Hay otra cosa que siempre las personas me dicen, yo tengo miedo, he hablado, he escuchado, pero yo tengo miedo del hipnosis porque yo tengo miedo que el hipnólogo, usted o quien sea, se ocupe y me quite la mente y me posea la mente y ya no tenga yo posibilidad de recuperarla. No es así, eso es magia, eso pertenece a la mitología. Nadie se apodera de la mente de nadie, esto forma parte de trucos, de magia, de salón. No es eso. Básicamente, la técnica de la hipnosis es esa, pero no se la utiliza. ¿Y quién es de esa manera, con fines terapéuticos? Porque quienes utilizamos la hipnosis con fines terapéuticos, en primer lugar, somos profesionales de la salud y de la salud mental. Entonces, éticamente no utilizamos una herramienta en contra de la persona. Cuando la persona aprende esta técnica que nosotros me enseñamos, la aplica para todo lo que desea, no solamente en el plano de la salud, como dije previamente, sino en el plano del equilibrio, en el plano de las relaciones, para lograr una buena interrelación con su pareja, con su familia, para modificar el carácter, es decir, en aquello que la persona quiera modificar en su vida u optimizar, como por ejemplo, la persona quiere vivir más y mejor. Se enfoca a eso y ahí aplica la técnica para lograr una vida más larga, equilibrada y en plenitud. Bueno, espero haber podido decir sintéticamente en estos cortos minutos y haber podido de esta manera satisfacer una curiosidad, pues este video lo mueve las cientos y cientos de consultas y de preguntas que me hacen siempre relacionado con qué es, con que si existe riesgo o no. La hipnosis es totalmente inocua, no existe ningún riesgo en su aplicación y es solo para beneficios en el plano que sea físico, emocional, afectivo, relacional de los sentidos, de las situaciones, de una vida eterna. Muchas gracias.